Que fui tuya, que tu sombra y tu día, que la dueña de tus noches vacías Esa luz que iluminaba tu vida, ya lo sabía, ya lo sabía Que la gota que llenaba tu copa, que fue brisa, que fue mar, que fue toda La razón que apoderaba tus horas, ya lo sabía, ya lo sabía Lo que no sabías era que yo sabía, que me engañabas, que era todo mentira Lo que no sabías era que yo sabía, que me fingías cada vez que venías Que era mi cama puerto más en tu vida, tú no sabías, que lo sabías Lo que no sabías era que yo sabía, que me engañabas, que era todo mentira Lo que no sabías era que yo sabía, que me fingías cada vez que venías Que era mi cama puerto más en tu vida, tú no sabías, que lo sabía Que fue techo, que calor, que fue lecho, el mejor de tus momentos secretos Ese frágil prendedor en tu pecho, ya lo sabía, ya lo sabía Lo que no sabías era que yo sabía, que me engañabas, que era todo mentira Lo que no sabía, lo que no sabía, que lo sabía, que lo sabía Lo que no sabías era que yo sabía, que me engañabas, que era todo mentira Lo que no sabía, que lo sabía, que lo sabíaienta Que me fingías cada vez que venías, que era mi cama puerto más en tu vida, tú no sabía Que lo sabías, que lo sabía Lo que no sabías era que yo sabía, que me engañabas, que era todo mentira Lo que no sabías era que Dios sabía